...pender el título que en forma brillante ganara en 1996. Curiosamente en Bolivia también comenzó a jugar la edición anterior, pero fue en La Paz donde perdió ante Bolívar 1 a 0. 8.000 aficionados anoche presenciaron el juego. Mucho primer gol lo consiguió Marcelo Trimarchi en el minuto 45 de la etapa inicial con arco vacío de cabeza superó la valla del ex arquero de la selección boliviana, Marco Antonio Barrero. Repetida la acción, salida en falso del guardameta. Y el 1 a 0 para la formación de Oscar Garré, que venía de perder ante a River en la primera fecha del campeonato 3 a 0. El Real Santa Cruz visitará el próximo miércoles 3 de septiembre Buenos Aires para la revancha ante Lanús. El gol del empate lo marca Oscar Villegas de tiro penal a 8 minutos del 90. Se lo pierde Lanús al final, casi casi llega el gol de un Ariel. Partido.